Pero bueno gente, vamos a ir con un poquito también de popurrí de noticias del día Vamos a hablar de Morata, vamos a hablar de un futbolista Que le llaman el nuevo Luis Suárez Yo no sé dónde nos han sacado Que sueña con jugar en el Atleti Vamos a hablar de Joe Félix y que el Barça piensa que es muy caro Y vamos a escuchar lo que ha dicho Cerezo sobre el tema de la Superliga Así que gente, un noticiero no será el único de la noche Habrá otro, otro noticiero Así que gente, por favor, importante, denle like, denle like Suscríbanse, activen las campanitas y lo que queráis en los comentarios Y vamos a escuchar a Varela Últimamente estamos escuchando bastante a Varela Y me está gustando bastante Hasta que llegue el día en el que la cague como siempre Porque Varela siempre va así, que bien, 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 bien Hasta que un día, pum, pega un petardazo Y ya todo el terreno aplanado que tiene se le va por ahí Pero vamos a escucharlo, me parece muy bonito Sobre Álvaro Morata, creo, en principio, ¿no? Era sobre Álvaro Morata, sí, sí, sí Vaya pregunta Así comenzó su diplomática respuesta Rodri Hernández Cuando ayer Carlos Vicente Gómez Chitu Le preguntó por el estado de forma de Morata Su compañero en la selección española Que ayer, por cierto, estrenaba vestuario de calle con su nueva firma publicitaria Y por Haaland, su compañero en el City Para casi todos, el mejor delantero del mundo Al menos en este momento En términos generales, podemos convenir que el noruego es un futbolista de rango superior Perteneciente a ese reducido grupo de élite Con esa mesa imaginaria Donde únicamente se sientan a la hora de la cena Tres o cuatro futbolistas Que ahora mismo, bien pudieran ser Mbappé Griezmann Harry Kane Y Jude Bellingham Ya lo ven Dos franceses Y dos ingleses Solo falta un español Lo que también podemos convenir es que hay bastante menos distancia de la que pensamos Si hablamos fríamente de números El balance no es tan desigual En este año deportivo, 23-24 20 partidos jugados entre Atlético de Madrid y España para Morata Con 18 goles anotados Un partido más, 21 El disputado por el noruego A las órdenes de Guardiola Y con la elástica de su eliminada selección 23 dianas Muchas de ellas, intrascendentes a nivel de resultados Eso sí Morata con el doble de acierto Ya que ha necesitado Con el doble de acierto Cuidado, eh La mitad de intentos Para lograr esas cifras El caso es que reconociendo el poderío de Erling Los seguidores de la selección española Podemos estar satisfechos y orgullosos De tener a un 9 Y a un capitán como Álvaro Algo ha cambiado en ese equipo nacional Donde el buen ambiente La normalidad Y la tranquilidad Son denominadores comunes Que han traído estabilidad Y buenos resultados Su liderazgo tranquilo Cotiza al alza Y son muchos ya los jugadores Jóvenes Que buscan en Morata El referente que necesitan No Morata no es Haaland Y ni falta que le hace Ahí está Esa es la frase final Que a mí me ha encantilado, eh Morata no es Haaland Ni falta que le hace Bien amigos Según Habla El mundo deportivo Que extrae unas declaraciones De un jugador Que se llama Manfred Ugalde Pues mira Me vais a dar un momentito Me vais a dar un momentito Voy a buscar Manfred Ugalde Manfred Ugalde Voy a buscar su transfer mark A ver quién le eches es este hombre Sinceramente Manfred Ugalde Dice por aquí Dice por aquí MJ Matías Arezzo eres tú ¿Qué fue de Matías Arezzo amigos? Estará jugando en En Está Está donde En Nacional En Peñarol ¿No? Estaba en Peñarol ¿No? Bueno Manfred Ugalde 21 años Costarricense Ojo Costarricense Que juega en el tuente De La R Divisie ¿No? Y que viene Nuevo fichaje procedente Del Lomel SK Del Lomel SK ¿De dónde le eches es el Lomel SK? De la Liga Belga ¿Vale? De la Liga Belga ¿No? Para la gente de Costa Rica Que se Por ejemplo Como Elen Jugaba en el Saprisa ¿No? El canterano del Saprisa ¿No? El canterano del Saprisa ¿No? 21 años 173 Delantero Centro 12 partidos De 12 posibles En la Eredivisie 3 goles 3 asistencias Y en la Conference 6 partidos 1 gol 1 asistencia 90 Ah 100% titular ¿Eh? Es titular totalmente En el tuente ¿No? 91 minutos jugados 25% de participaciones En el gol No está nada mal ¿Vale? Contrato hasta 2027 Y 3 millones De Valor de mercado Pues bueno Le llaman el nuevo Luis Suárez Y sueña con jugar En el Atlético de Madrid Con Simeone ¿No? Es una de las sensaciones De la Eredivisie Y sueña con jugar Como local En el estadio Metropolitano ¿No? El futbolista costarricense Ha hecho 4 goles Y ha dado 4 asistencias En 18 partidos Aunque su rendimiento Ha mejorado las últimas semanas Algo que ha provocado Incluso que le comparen Con Luis Suárez Esto a mí me da mucha rabia ¿Eh gente? Esto a mí me da mucha rabia ¿Eh? Que todo es el nuevo Suárez El nuevo Messi Y luego Con esa presión Ninguno llega ¿No? Es un halago Que me comparen Con un gran jugador Alguien a quien Muchas veces He mirado con admiración Creo que tenemos Mucho en común Trabajamos muy duro Y nos cuesta Quitarnos el balón Pero No es mi ambición Convertirme En el próximo Luis Suárez Aseguro En una entrevista A Votable International Una entrevista En la que dejó claro Quién era su referente Lo que más me preocupa Es ser cada día mejor Y tener una mejor versión De mí mismo Y si tengo que nombrar Una fuente de inspiración Ese es Sergio Agüero El culsito El culsito ¿No? Llevo el fútbol En la sangre Temardo Temardo Gente Muchos ni lo conoceréis La canción del cula Agüero Grande Grande Gran canción Sí, sí Es por su regate Su velocidad Y sus tiros Con la izquierda Y con la derecha A los 17 años Ya era una sensación En Argentina Más tarde me senté Sin aliento Frente al televisor Cuando volvió a brillar En el Atlético de Madrid En el City Agüero fue mi héroe De la infancia Con contratos a 2027 Aunque sorprendió a todos Con una sorprendente revelación Algún día espero jugar En la liga Preferiblemente En el Atlético de Madrid Con Diego Simeone Un técnico Al que tiene una gran admiración Por la forma en que vive Cada partido Como incita a su gente Y le grita Como se enfurece En la banda Creo que es un Es fantástico verlo Es pura pasión Y también Lo siento cuando juego al fútbol Dije que el delantero Costarricense Del Tuente Está enamorado Del club colchonero Vi el documental Sobre el Atlético de Madrid Es un club En el que todos Están ardiendo de pasión No todos los días Quieren mejorar En cada entrenamiento Nosotros también queremos eso No me malinterpretéis Pero la cultura Del Atlético es extrema Y espero poder vivirlo Algún día Bueno Oye Se deja querer Está bien Tal Pero No sé Yo hasta qué punto El Atlético de Madrid Estaría Interesado En un futbolista De esta talla Pero está bien Tenerlo ahí En seguimiento Matías Arezzo 2.0 Dice Mejota Matías Arezzo 2.0 Dice Dice por aquí Cristian Ojo Que Skinny Se arranca A cantar Es parte de mi alma La hinchada grita Vamos Cunagüero Es un sueño Es yo realidad Temazo Temazo Gente Temazo Buscadlo Buscad la canción Del Cunagüero Marcos Pablo 2.0 Dice Jaime Bueno A ver quién da más Quién da más Bien El que No sé yo Si va a dar mucho Como hilo Es que es maravilloso Como hilo todo El que no sé Si va a dar mucho Es el Barça Con Joao Félix Vale Si cuota Mini Mini cuota Joao Prometo que ya no hay más Mini cuota Joao Y es que Apuntan aquí Desde el diario Marca Que Joao Félix Es muy caro Joao Félix Es mucho más caro Que Cancelo El Atlético Pretende 70 millones Como mínimo Para desprenderse Del delantero Es cierto Que el Cholo Simeone No cuenta con él Solamente hay que ver Sus últimas declaraciones Sobre el portugués Y no hay que olvidar El enorme desembolso Que hizo el Atlético De Madrid Para ficharle Que pagó 127 billones De euros Al Benfica 10 partidos jugados 1 gol 2 asistencias Nuevas oportunidades creadas Y 7 pases claves Son las Pobres cifras De Joao Félix Que está haciendo Lo que siempre hace Subir Destallar y tal Y baja Para abajo Pero yo creo que Un gol Eso está mal Ah vale Solo en la liga Vale 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 Claro claro Por eso le llaman Mr. Antwer Mr. Antwer Al precio Al precio de los Tapas Hay que añadir La ficha De cada jugador Si se empieza A hablar De los 100 millones Por el pago A los clubes De origen Los sueldos De los futbolistas Son considerables En este aspecto Es mucho más asequible Joao Cancelo Porque Joao Félix Tiene una ficha Muy elevada Y un contrato Hasta el 29 Con el Atleti Por tanto El fichaje De los dos jugadores Es ciertamente complicado Todo hace indicar Que la opción Cancelo Es mucho más probable Que la del delantero Ojo Ojo con el Barça Ojo con el Barça No sé si dicen aquí Algo de Ansu Fati Recuperar Ansu Vale vale No dicen nada De un intercambio Ojo Que el Barça No le Entre que no le está dando El rendimiento que quiere Y que es caro Está planteándose No hacer Esa compra Por eso Lo que hablábamos antes En el vídeo de Medina Ahí sí que le doy La razón a Medina Joao Félix Joao Félix El futuro de Joao Félix No está en el Atleti Porque el Atleti no va a volver Pero Joao Félix Es muy probable Que únicamente Sea cedido Otro año más Para que no Mira Voy a hablar mal y pronto Y perdonadme Y si hay niños escuchando Tapadle los oídos Para que no dé más por culo En el Atleti Vamos a ser sinceros Para que no dé por culo Tío Ya está ¿Sabes? Para no generar problemas Del año pasado No va a hacer ni la pretemporada Y muy probablemente Se vaya otra vez Cedido al Barça Yo cada vez lo tengo más claro Esta semana Bueno Mejor la que viene ¿Vale? Yo creo que la que viene Vendrá Adri Sánchez A contarnos un poquito Tema Joao Y demás Echa entera Pero la entrevista Este clip ¿Vale? En el que habla Sobre la Supercopa El Atlético de Madrid Se salió de la Supercopa Por esto Paula Pues se salió ¿Quién eres? ¿Santi? Sí Hombre Santi ¿Cómo estás? Me habían dicho Que ibas a venir Pero al final Como no te oía Digo No, no, no Es que El divertidísimo Segurola Me estaba escuchando Muy atento Y me parecían Todas las cosas Muy razonables Pero es que Aquí me he dejado Con la duda No, pues mira No tengas duda Y sabes lo que te digo Para que no la tengas Lo mejor es que No continuas hablando de ello Ah, bueno Porque creo Creo que hasta Tú fíjate Tú fíjate El Atlético de Madrid Tuvo que pagar una multa ¿No? No, no Bueno No sé si se paga una multa Había unos contratos Había unas cosas hechas Pero indiscutiblemente Sabes quién ha ganado Con esto Con que no haya Superliga En Europa Pues mira Han ganado Los ingleses Que una de las cosas Por no estar en la Superliga Y por la que se fueron Era que tenían El fin financiero Solucionado ¿Me entiendes? Y son los únicos Que no están ya En la Comunidad Europea Hacen con el dinero Y lo gastan En lo que quieren Pero evidente de ello Es que se ha llevado A todos los mejores jugadores Que hay en Europa Se los ha llevado allí A Inglaterra Pero entonces Porque el Atlético de Madrid No quiere seguir Con la Superliga Claro Bueno pues que había Un tema muy importante Que era que nosotros Teníamos un problema Que si nosotros No jugábamos en la UEFA Y en aquel momento La UEFA estaba dispuesta A sancionarnos Pues entonces No decidimos Arriesgar a que Que la UEFA O cualquier organismo europeo Que nos pudiera sancionar Bueno pues el Atlético de Madrid Que no está en la Superliga Porque la UEFA Le metió una multa Vamos a ser sinceros La UEFA Bueno Le iba a meter una multa Y Se Acongojaron Vamos a decirlo así Pero bueno Para que veáis un poquito También las Declaraciones de Cerezo En este A este respecto Que es lo único destacable De esa entrevista ¿No?